Si yo pudiera retener esa mirada Si yo pudiera regresar del tiempo atrás Diría con el alma que aquí vive el sentimiento Que nos une para siempre Que en nuestra voz de repente Si yo pudiera confesar cuánto te extraño Si soy la misma que te dio su corazón No quiero acostumbrarme a vivir en este destino Sin tu amor Sin tu amor ya no sonríen las doñanas Sin tu amor no sé por dónde sale el sol Y las noches se hacen mucho más Me ganas sin tu amor Si yo pudiera Te diría tantas cosas Después de todos los silencios que tenía Ya no he cambiado tanto Y mis sueños aún esperan por tu amor Sin tu amor ya no sonríen las doñanas Sin tu amor no sé por dónde sale el sol Y las noches se hacen mucho más Que sıngan cantas Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Soy un anojo de Dios Sin la sombra De que algún día fui Siento la bendición Es un exilio De ilusiones Para mí Siento amor Siento amor Siento amor Siento amor Siento amor